¿Qué hacía Juan Fernando Petro en la picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino... El carrusel de la contratación. El carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Podríamos hablar largo sobre este tema. Pero va a ser una noticia polémica. Claro, obvio, porque además Iván Moreno... ... ...